¿Qué tal? Bienvenidos a Puertas Abiertas. En esta ocasión vamos a tratar de dar quizá uno de los temas más sensibles, no solamente en la opinión pública en México, sino a nivel mundial, como es el terrorismo. Vamos a analizar algunas de sus causas, algunos de sus efectos, pero sobre todo algunas de las perspectivas de este tipo de temas, sin duda alguna es uno de los dos temas en las agendas de seguridad internacional, en las de Estados Unidos, la OTAN, están siempre o la ciberseguridad o el terrorismo como uno de los principales focos. Y pues nuevamente estamos Margarita, Antonio. ¿Qué tal, Ola? Vamos a trabajar hoy este tema, Margarita. Un tema que además de estar en las agendas internacionales, me parece que es importante porque lo vivimos en la cotidianeidad, es un tema que en nuestra comunidad, en nuestra colonia, la vivimos o estamos muy cerca de ella y a veces tenemos la sensación de que está muy lejos, de que el terrorismo es un tema de arriba, es un tema de las noticias y a veces lo tenemos más cerca de lo que pensamos. Yo creo que es algo que hay que empezar a trabajar. Sí, y es una cosa importante que hay que discutir más en el tema, principalmente el tema que tenemos en este momento, más por el contexto en el que estamos. En el contexto electoral hay ciertos estados, principalmente Guerrero, que dado por la violencia en la que se vive, se ha argumentado que hay un terrorismo de Estado, que hay un terrorismo desatado, que impide que existan condiciones políticas para llevar a cabo las elecciones. Entonces hay que ver si realmente estamos frente a un fenómeno de terrorismo, si existe entonces una salida en los protocolos internacionales para poder ejecutar una solución, o si hay una exageración normal dentro del contexto político mexicano, el no encontrar una salida y tratar de exagerar lo que estamos viendo. Sin eso, es decir, diciendo eso no quiero decir que estoy menospreciando o minimizando la gravedad de los asuntos que han sucedido, pero de ahí a llamar a algo terrorismo y formalizarlo como tal, hay implicaciones muy, muy serias, no solo para el debate, sino para la legislación internacional y para México como Estado, si realmente eso sucede. Hay que discutir si realmente estamos frente a un caso así. Es un punto muy interesante este que planteas, Antonio, porque el concepto de terrorismo que prevalece en la legislación internacional es uno que data de 1975. Cuando se dan los atentados en Atocha, en España y después en Inglaterra, se convoca una reunión internacional para darle características o nuevos elementos al terrorismo. El desencuentro fue tal que no se pudo llegar a ningún acuerdo y prevaleció, a la fecha prevalece la definición de terrorismo de 1975. Y no por purismos en el lenguaje, pero sí el acotar conceptos como estos, pues ayudan mucho también para hacerles frente. Según los estudios internacionales, cuatro son las principales causas. Podemos, desde luego, yo supongo que ustedes también están en desacuerdo con las técnicas, cualquier tipo de técnica que tenga que ver con terrorismo, pero son cuatro las principales causas. Puede ser el terrorismo de origen étnico o reivindicaciones de identidad, puede ser terrorismo con origen soberanista, el de carácter religioso y el de carácter político ideológico. Casi siempre se mezclan dos o más de estas, ¿no? El soberanismo vasco, por ejemplo, el corzo en su momento, el ejército rojo alemán en la década de los 70. Es decir, el terrorismo tiene estas cuatro causas. En distintos sectores de Estados Unidos se ha planteado la existencia, por ejemplo, de la narcoinsurgencia, del narcoterrorismo, sobre todo los círculos conservadores, el tratar de asimilar estos dos delitos, cuando a mí me parece que son claramente distinguibles, porque jamás un delincuente va a tener ninguna reivindicación social, por más que se le pueda escudriñar alguna explicación a sus orígenes. Entonces, este debate hoy del tema del terrorismo, pues sin duda uno de los aspectos críticos en la seguridad mundial, para hablar de la aviación, por ejemplo, o el transporte. Bueno, abonando sobre eso, justo precisamente, a diferencia de la delincuencia organizada, que hasta el año 2000 en una convención internacional llamada la Convención de Palermo, después de un siglo, digamos empezando en 1913 con la Convención del Opio, hasta llegar al año 2000, la comunidad internacional sí pudo ponerse de acuerdo para definir un concepto preciso y claro de delincuencia organizada. Tres o más personas que de manera reiterada generan beneficio económico a partir de un delito cuya pena se entiende como pena grave, es decir, que tiene cuatro años de cárcel, y eso se homologa a nivel internacional. Padrísimo. Eso nos permite entonces ahora sí tener una definición jurídica para que la comunidad internacional pueda atacar la delincuencia organizada, cosa que no sucede con el terrorismo. Abonando un poco más a la discusión, lo que sí existe, en cambio, son 14 protocolos en donde se definen los actos de terrorismo. Entonces, eso es muy interesante, porque si bien no tenemos manera para identificar en esencia o per se una organización terrorista, sí tenemos elementos para poder definir si un acto en particular tiene características terroristas. Por ejemplo, podrías considerar que las FARC, la guerrilla colombiana, que en su naturaleza es delincuencia organizada, en sus reivindicaciones son políticas, su origen puede llevar a cabo actos de terrorismo, de amedrentamiento, de presión, de intimidación, sin que por ello sean consideradas tal cual organizaciones terroristas. O, simplemente, también existen los llamados una bomber, los unibomber, un cuate que simplemente se amarra 15 kilos de dinamita, va y explota un camión, que tampoco significa que haya detrás una gran organización terrorista por, digamos, de patrocinadora o de promotora. Pero, a ver, perdón, yo no sé mucho de este tema y ahorita me están ustedes ilustrando, digamos. No, de veras, pero es que, no, es muy interesante porque es, ¿cuándo un acto es terrorista o no? Y esto ya me, un poco en la confusión, digamos, o sea, puede haber un acto terrorista, pero eso no se califica como terrorismo. Como tal, no. No, porque necesita traer detrás, de acuerdo a las convenciones internacionales, una reivindicación de cualquiera de estas cuatro causas. O sea, alguien tiene que salir y decir, yo lo voy a decir. Reivindicamos este, exacto. O sea, Boko Haram, en Nigeria, tiene una reivindicación religiosa. Religioso, étnica y soberanista también. Ok, o sea, tiene las tres. Tres de las cuatro, ¿no? Pero aquí también hay otro aspecto muy interesante en lo que se refiere al estudio de este tipo de temas. Cuando el terror, vaya, su origen tiene justamente en la Revolución Francesa, ¿no? Cuando Robespierre, en lo que se llamó el régimen del terror, era justamente, de ahí se toma esa palabra, ahí es su origen histórico. Entonces, en esa, es decir, recurrir a las ejecuciones simbólicas justo para producir el pánico, ¿no? Entonces, estos objetivos, de alguna forma, se cumplen, pensando ahí otra denominación. En el caso de Estados Unidos, le llaman terrorismo doméstico, por ejemplo, a una bomber, o le llaman terrorismo doméstico al cobarde asesinato de varios maratonistas en Boston por estos dos hermanos inmigrantes. Pero, claro, es muy difícil, y déjenme hacer la reflexión, como saber cuándo es terrorismo y cuándo realmente es una reivindicación social, porque ahorita que hablabas de Robespierre y de la Revolución Francesa, me vino a la cabeza la idea de la primera feminista en el mundo, que fue Olympe de Gouche, ¿no? Que escribió la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Mujer. Y, bueno, por muchos de sus postulados, la guillotinaron. Bueno, el propio Robespierre también. Bueno, también. Entonces, es cuándo es, lo califico como terrorismo, pero en realidad hay una reivindicación social, y cuándo no, o sea... Cuando se ataca a población civil indefensa. Ese es el punto. Sí, principalmente cualquier cosa podrías tener una ambigüedad, pero si es población civil, es decir, no beligerante... No combatiente. No combatiente, y se ataca, y resulta que hay una reivindicación política, étnica, soberanista. Eso puede ser catalogado, sin lugar a dudas, como un acto terrorista. Pero, bueno, vamos al primer corte de la noche, en Puertas Abiertas. Estamos regresando para discutir el tema de terrorismo en un país que hoy enfrenta elecciones y un problema de violencia. Saber si existe o no es el tema del siguiente bloque. Estamos de vuelta, entonces, con este asunto de cómo definimos, o cómo sabemos o cómo se define cuando un acto o un hecho o un grupo es terrorista. Y yo continúo con la pregunta si un grupo, sobre todo, y me hace mucho ruido el fundamentalismo religioso, porque yo lo desligo del terrorismo per se, porque el fundamentalismo, además, no tiene una ley. Bueno, sí, tiene una sola ley, que es la ley de su Dios. Pero, pensando en las FARC, por ejemplo, cuando ellos realizan un acto terrorista, ellos no lo ven como terrorista, lo ven como un acto de reivindicación social, etcétera, etcétera, contra el enemigo, que es el establishment, digamos. Y entonces, alguien de afuera dice, no, es terrorismo. Y, bueno, por ahí creo que hay toda una discusión de cómo se da o cómo la ver. Sí, en el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionadas de Colombia, que es la guerrilla más antigua, activa en el continente americano, ha involucionado en ser un grupo más de productores y traficantes de cocaína. Es decir, la parte de la reivindicación ideológica ha ido mermando conforme han pasado las décadas. Ahora, una cosa es que una organización criminal pueda utilizar técnicas de terrorismo, como puede ser un coche bomba estacionado en un lugar de concurrencia pública. ¿Cómo se ha sucedido, por ejemplo, en Ciudad Juárez? Por ejemplo, eso se puede decir técnicas, pero no son actos terroristas como tales. Es decir, no tienen esta reivindicación que puede ser bien claramente religiosa, el secuestro de Boko Haram de alrededor de 200 niñas, que no se sabe su paradero, por ejemplo. 243 estudiantes muertos. En Kenia, por ejemplo, por cierto, nunca se dijo mayor cosa a nivel mundial, ni tampoco en México. Bueno, entonces, esos pueden ser eventos en donde se cometan con técnicas, insisto, pero no hay este tipo de reivindicaciones. Entonces, en nuestros países, por ejemplo, en el caso de México, no podemos calificar la existencia de esta violencia criminal. pueden utilizar algunos aspectos, algunos insumos, para violentar a la población, pero en manera alguna se le puede llamar terrorismo. Si bien es cierto que a muchos opinadores les molesta, es que son precisiones de lenguaje y purismos de conceptos, tienen que ver con el marco jurídico e incluso internacional, como se apuntaba al principio del programa. Con quien califica ese acto, ¿no? Porque además le das la puerta abierta a organizaciones internacionales, multilaterales, que puedan ingerir en los distintos países, como puede ser la OTAN en los casos de Siria y Libia, como también puede ser las organizaciones no gubernamentales, como ahora sucede en México con México sin fronteras, en Michoacán, por ejemplo. Ok. Hay un investigador, Fernando Escalante, sociólogo e investigador del Colegio de México, que acaba de publicar un libro que se llama El crimen como realidad y representación. Y su primer capítulo es súper divertido porque precisamente el tema de la narcoinsurgencia una cosa que en México tenemos muy claro desde unas declaraciones, pues, digo, no sería ese el origen, pero lo que le dio mucha notoriedad es las declaraciones de Hillary Clinton en su momento cuando era secretario de Estado, señalando que la narcoinsurgencia o el narcoterrorismo, y existe, digamos, en el imaginario esta suposición de que en México nuestras organizaciones criminales, que eso sí existen, altamente sofisticadas, pueden llegar a generar actos de terrorismo o incluso vincularse con acciones terroristas en sí. En ese capítulo, el primer capítulo, es muy interesante porque encuentra una circularidad en los documentos que se han utilizado para citarse. Es decir, empieza una nota, un documento del Departamento de Estado que dice que es posible que exista narcoinsurgencia. A su vez, la Procuraduría General de la República cita este mismo documento haciendo alusión a la posibilidad de, en ciertas zonas del país, que a su vez lo remite a tener una nota de prensa y esa nota de prensa es la misma que justifica el documento del Departamento de Estado en un primer momento. Entonces, hay una circularidad de los argumentos que nos ha llevado a pensar en el imaginario que nuestro problema de violencia tiene toda la posibilidad real de convertirse en narcoinsurgencia cuando no hay evidencia empírica, verificable, accesible, clara, presentada para poder sostener tal tesis. No significa que no debamos desecharla, sino simplemente adoptar una posición científica. No existe evidencia suficiente para comprobar que la hipótesis de la narcoinsurgencia en México está establecida. Dicho lo anterior, sí tenemos que reconocer que nuestras organizaciones de delincuencia organizada sí pueden llegar a cometer actos de terrorismo. Coches bomba en Ciudad Juárez, los asesinatos de los migrantes en San Fernando. Rumores a través de las redes. Rumores, que además, aprovecho, han sido injustamente sancionadas por esta idea de seguridad. Por ejemplo, en Veracruz se ha perseguido a tuiteros que han difundido lo que se da en rumores. Digamos, es la contraparte. En efecto, sí puede haber un uso irresponsable de la información, pero de ahí a perseguir y tratar de procesar penalmente a personas que dan una difusión de información porque se cree que eso altera el orden público, me parece que ya es un exceso. Es que además, bueno, piénsalo así, o sea, todo aquello que altere el orden público pues es algo que es malo, ¿no? Pero finalmente lo que altere el orden público muchas veces deriva en cambios sociales. Claro. ¿Qué es lo que lo dice? Porque alguien te va a decir que... No, o sea, aguas, ¿no? Ahí hay un aspecto muy interesante para dar un poco de contexto internacional. En enero del 2008, la OTAN toma una decisión histórica que es implicar a sus soldados que estaban en el escenario bélico de Afganistán para implicarlos en la erradicación de los cultivos de opio. Porque se había descubierto que había una reinterpretación de la Shaira a través de los mulajs. Los mulajs son como los sacerdotes de parroquia, ¿no? Es decir, son los presbíteros, son los que tienen contacto con la población. Hubo una reinterpretación del Corán porque el dinero procedente de la comercialización del opio era dinero pues considerado pecaminoso o sucio. Entonces, como necesitaban recursos para poder seguir financiando la guerrilla talibán, reinterpretan para que entonces el dinero producto del narcotráfico sí pueda ser utilizado. Entonces, esto fue lo que sí disparó las alarmas en los servicios de inteligencia civiles y militares a nivel internacional para que se le diera otro tratamiento y entonces es aquí donde la implicación de la fuerza militar en este caso exclusivamente de la OTAN tuvieran este despliegue. Entonces, en el caso de América Latina las FARC no han sido el único caso, también está Sendero Luminoso en Perú e incluso hoy día la política antidrogas del presidente Santos con muchas de las críticas que se le pudieran hacer al menos en la erradicación de la producción de la planta de coca ha surtido efecto y hoy el país que tiene más hectáreas según la ONU para la producción de hoja de coca es Perú precisamente. También quien ha logrado tener un control sobre este tipo de enervante que ha sido el gobierno de Evo Morales que viene de ser el líder de los campesinos productores de la hoja de coca que es una situación muy paradójica pero entonces en el contexto internacional el terrorismo al haber sido demostrado que tenía relaciones con el narcotráfico ese fue el primer caso. El segundo que es más reciente que es de enero de este año se demostró en las investigaciones en París de que quienes habían cometido los atentados habían recibido a través del lavado de dinero de drogas el financiamiento para cometerlos y este sí este acontecimiento de enero ese sí ha marcado un cambio muy importante en la agenda de seguridad en los últimos meses. Y yo creo que lo que es muy importante que lo tocaba Antonio antes es contar con el dato empírico para poder entonces darle contenido a la discusión sobre terrorismo pero te interrumpí. No, 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 adelante me parece que es fantástico porque es que el fenómeno social es complejísimo es está lleno de matices de gris es imposible llegar a tener claramente definido en blancos y negros si lo que sucede es en efecto como nos gustaría que fuera o si existe un vacío interpretativo que nos deja todavía con muchas dudas. Pues bueno así es la vida y así sucede entonces esta que podría ser como tú mencionas un purismo del lenguaje o una discusión técnica que no lleva a mayor realidad bueno a ver hablar de narcoinsurgencia es hablar de países como Yemen es hablar de países como Afganistán Siria Siria y digo la situación política en Siria Yemen y Afganistán está lejos de ser como la mexicana sin embargo si seguimos en imprecisiones y si seguimos distraídos y si seguimos cómodamente posicionados en la tranquilidad de nuestras ambigüedades podemos llegar a una situación en la que ya esto no supere y ya no tengamos entonces ni siquiera cómo decir a lo que está pasando regresamos en el siguiente bloque a seguir discutiendo sobre terrorismo actos de terrorismo delincuencia organizada y su relevancia en este proceso electoral en México gracias por seguir aquí con nosotros estamos tratando en esta ocasión el tema del terrorismo y ahora yo quisiera Margarita Toño hacer un planteamiento respecto a los resultados de las investigaciones de los dos atentados me refería en el anterior bloque al de París pero también al de Copenhague sin dejar de lado el que se realizó también por un fanático de las armas en Noruega donde masacró a más de 45 jóvenes del Partido Socialdemócrata Noruego que también sin ser necesariamente un terrorismo internacional formó parte de la tipificación del terrorismo doméstico como le llamamos entonces es muy interesante observar cómo en la red de las investigaciones se encontró cómo procedía dinero de dinero de narcotráfico al menudeo en países como España y después cómo este dinero venía siendo blanqueado desde Siria desde Libia para lograr colocar las armas en las manos de estos jóvenes yihadistas en el centro de París o de Copenhague entonces esto nos da una idea de que a mi me parece que gradualmente el terrorista y el delincuente tienen al mismo enemigo que es el Estado de Derecho y muy probablemente tengan al mismo surtidor de armas y muy probablemente en el mundo de la ilegalidad se conozcan pero mantienen ciertas diferencias con el correr de los años desafortunadamente me parece que esta distinción en la práctica se va a ir perdiendo en la medida en que bueno las acciones de la comunidad internacional y por supuesto los países afectados no sea más contundente para la prevención no para la corrección las tragedias pues todo el mundo puede reaccionar la cosa es cómo se previene que para eso sirven precisamente los servicios de inteligencia sí o sea a mí lo que me impresiona mucho es cómo se hace esta es como estar en la cocina entonces le agregas tantito narco tantito blanqueador tantito fundamentalismo y entonces tienes a miles de muertos o sea yo agregaría por ejemplo no estoy muy enterada cómo fue pero lo que pasó en Kenia fueron un ataque contra 143 estudiantes porque no eran musulmanes sí de una organización que se llama al-Shabaab que reclama la presencia de tropas kenias en su territorio porque está apoyando al gobierno pero es muy hay una revoltura impresionante ahí y ahí es cómo atacas o cómo cómo dirimimos y si tenemos que dirimir esto o si esto reclama o sea si el enemigo común es el estado de derecho cómo le vamos a hacer o sea o cómo el estado de derecho tiene que reaccionar ante esto para poder asegurar la seguridad de las personas que van a la universidad que van al súper que andan en la calle o sea bueno fregado como pueda parecer terrible trágico y de repente espantoso como nos pueda sonar si existe una solución y digo no es que la tenga yo pero si las evidencias internacionales de combate a terrorismo y delincuencia organizada es el lavado de dinero es decir el peor atentado terrorista más sangriento inhumano que podamos tener memoria hasta la delincuencia organizada que vive todos los días este país no solo en Morelos no solo en Herrero no solo en Chihuahua todo tiene su base todo tiene su base origen y causa en los flujos financieros que entran de la economía ilegal se lavan y entran en la economía formal si nosotros cortamos la ruta del dinero dicen en inglés follow the money hay que seguir el dinero si cortamos los flujos financieros con unidades de inteligencia financiera que impidan el blanqueo justo como mencionabas esta revoltura tipo de cocina evitar el blanqueo es decir el dinero que surge de drogas de venta de armas de tráfico de personas de extorsión de secuestros que entra a la economía formal después con por ejemplo formas de empresas pantalla distribuciones de mercancía que no existen y que parece ser que son exitosísimos y bollantes empresarios pues no es cierto porque atrás hay paja y dinero sucio de la delincuencia organizada y del terrorismo para aclarar entonces el blanqueo de dinero no es nada más una actividad que se hace sobre la venta ilícita de droga sino viene de muchas distintas fuentes fuentes ilegales para que la gente lo entienda como viene de fuentes ilegales de hecho en este momento en estos meses se está viviendo una transformación muy seria en el derecho internacional porque puede ser un secuestro con reivindicaciones ideológicas pero no deja de ser un crimen no deja de ser un delito entonces hoy lo que se está y es muy muy polémico hoy lo que se quiere sobreponer al terrorismo es que el terrorismo sea clasificado como una especie de crimen organizado hasta diciembre era al revés lo que se proponía es que el crimen organizado fuera clasificado como un tipo de terrorismo entonces ahí por ejemplo el programa para la seguridad nacional de de 2014 2018 ha lanzado algunos elementos muy interesantes sobre cómo abordar desde México el tema del terrorismo cómo tratarlo y sobre todo cómo prevenirlo y más en este cambio volviendo al tema de los conceptos que no es no es un cambio de matiz va a implicar un cambio de fondo incluso en las relaciones internacionales eso es este espero que lo volvamos a analizar más adelante si seguimos en la turbulencia emocional que nos genera estos actos humanos como somos tenemos nuestro corazoncito nuestra sensibilidad social no vamos a llegar a ofrecer nunca una respuesta que no nada más nos sirva a nosotros para tener calma y paz pero también para las generaciones que siguen que puedan entender que esto es un problema humano y como tal humanamente posible de resolver entonces existen estos elementos que hay que difundir para que sepamos que Ayotzinapa tiene salida Ciudad Juárez tiene salida y no persistir en la respuesta no persistir en la conducta reactiva a ver una pregunta y es este planteamiento por ejemplo que varios gobiernos inclusive en Morelos se ha oído de vamos a legalizar las drogas ¿no? ¿es un paso para combatir este blanqueo? ¿esto nos llevaría a tener menos terrorismo? bueno no sé menos terrorismo pero contribuiría ya hay estudios de recaudación fiscal en el caso de Arizona en Estados Unidos en este momento hay seis entidades donde el consumo de la marihuana está legalizado con fines recreativos no terapéuticos como ya lo tienen 27 estados entonces ya pueden comenzarse a hacer los estudios fiscales por ejemplo en el caso de Arizona donde a través de la producción de marihuana se lograron cierto tipo de ventajas fiscales pero está todavía todavía no hay datos para analizar si disminuyó o no por ejemplo la violencia en el estado de Estados Unidos pero eso yo creo que todavía está por ver muy bien pues se nos acabó el tiempo espero que haya sido de interés para ustedes este programa lo vemos hasta la próxima en Puertas Abiertas